Y toca el turno a Géminis, coquetos, intensos Y muy volubles en el amor Estos recordemos que son los niños traviesos del Zodíaco Son los sociables hijos del aire Esos que como siempre lo digo son como un buen perfume Junto con sus hermanitos Libra y Acuario por supuesto Llegan con muchísima intensidad Pero se aburren rápidamente Y solo queda un pues muy sutil aroma Antes de que me les digan aquello de Es que no eres tú, soy yo Eres tan genial, eres tan maravillosa, tan perfecta No, definitivamente yo no te merezco Tienes que buscar un amor que sea mejor que yo Porque yo no soportaría verte sufrir En realidad a Géminis no le gustan los compromisos Y eso de que les digan de matrimonios, casarse, casitas blancas Y pues hacer hombre o mujer de un solo hombre o una sola mujer Para siempre Aquí los hacen pararse en seco ¿Por qué? Porque para siempre es muchísimo tiempo Y Géminis si no está realmente enamorado o comprometido Jamás va a aceptar una situación de ese tipo Y sí, por supuesto que hay muchos Géminis que tienen pues matrimonios estables Viven felices, pero esto es cuando están muy enamorados A Géminis no le cuesta trabajo en absoluto Relacionarse con otras personas Y es muy atractivo para el sexo opuesto ¿Por qué? Por la manera que tienen de ser Géminis es sociable Es extrovertido muchas veces Aunque claro está Que depende mucho del signo ascendente También los tenemos los que son más tímidos Un poquito más retraídos Pero una vez que agarran confianza Hay allá en los ángeles Se vuelven bromistas, divertidos Y por supuesto muy sensuales Géminis es curioso Son de repente como niños Les encanta poder tocar Poder probar Poder percibir Y sobre todo poder aprender Pero una vez que se acaba Lo que los sorprende Lo que les causa curiosidad Pues sencillamente desaparecen Porque pues ya Ellos ya vieron lo que tenían que ver Así que ellos continúan su camino No importa cuánto les rueguen No importa cuánto se le ame a Géminis Cuando Géminis pierde el interés Se acabó ¿Cómo que por qué mis ángeles? Porque el mundo es muy grande Para contener a Géminis Y aparte ¿Por qué van a ser egoístas? ¿Por qué se van a quedar con una sola persona Cuando hay tantas personas en el mundo Que quieren conocerles? Y es que déjenme decirles Que a Géminis le encanta experimentar Le encanta descubrir Pero sin comprometerse Lo que hoy les vuelve loco Mañana pues ya simple y sencillamente Perdió el encanto Y es aburrido Ellos son muy atentos Son detallistas con sus parejas Son lindos Apasionados Pues románticos Dependiendo de la persona Pero todas estas maravillas Van a durar únicamente Mientras que los mantengan interesados Una vez que se aburren Como los niños Recogen sus juguetes Y bueno yo ya me voy a mi casa Pero en cuestiones de amores Pues mis angelitos Son muy apasionados Y vaya eh Porque Géminis no se niega A experimentar absolutamente nada En el tema de la pasión Pero aquí tampoco no sonrían Y ya facilotes los Géminis No, no, no Ellos necesitan la persona correcta En el momento correcto Porque hay donde los ven de amables De simpáticos y de coquetos Porque son sumamente coquetos Pues Géminis no está dispuesto Para cualquiera eh Pero eso sí Si tú eres una persona Especial a los ojos De Géminis Ahí sí Prepárate porque te van a encantar Sus juegos Sus coqueteos Porque sabes que A Géminis le encanta la fantasía Y los juegos de seducción No hombre Esos son su especialidad Y te van a llevar al cielo Una y otra vez Hasta Exacto mis ángeles Hasta que se aburran Así que si tú eres una persona Que está enamorada de un Géminis Y quieres saber cómo funcionan Si realmente te convendrá Pues andar batallando para conquistarle Pues fíjate que sí Porque te vas a divertir bastante Una persona con Géminis Jamás se aburre Pero te va a tocar estar refrescando Esa relación Para que Géminis El día menos pensado Pues no te haga escuchar Esas palabras de Hasta la vista Y lo vas a ver Desaparecer detrás de la puerta Géminis por supuesto Que no es uno de los reyes De la pasión ¿Por qué? Porque digamos que ellos Se dan solamente Si está la persona Adecuada Una persona que de verdad Les llame la atención Porque Géminis es otro Que ama su libertad Y no están muy dispuestos A regalarla Las personas que son melodramáticas Esas personas que después De la segunda cita Ya están preguntándoles Si se quieren casar ¿Qué es lo que piensan hacer En unos años? Si quieren niños O no quieren niños Etcétera, etcétera Los hacen mis ángeles Que salgan corriendo Con rumbo desconocido Ahora sí que en cuestiones Ya de Pues aventuras Pasión y demás Géminis es muy recomendable Ellos se divierten mucho Pero como son uno de los signos Más inteligentes Saben separar muy bien El amor de la pasión Y para ellos Pues si bien es cierto Que el amor No se les da Con mucha frecuencia Porque son selectivos También Pues digamos Que saben separar Muy bien Amor de una noche A una relación Que les implique perder Que les implique perder Su libertad Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí me quedo Con Géminis A mi canal Y recomienden Y recomiendenlo Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Si no se quieren Suscribir a mi canal No hay problema Los obligan En mis ángeles ¿Por qué? Porque es mi abuela Y quiero que te suscribas A su canal Tan tan Y ya de paso Mis ángeles A ustedes Que no se les olvide Que los quiere su abuela virtual Y nos vemos En el siguiente video Con cáncer Muchísimas gracias Por escucharnos